Buenos días a todos, pues muchas gracias por acompañarnos a esta visita que hacemos hoy aquí al Grupo Lince, a este Centro Especial de Empleo que forma parte de la importante Fundación Personas, que colabora tanto dentro de esta comunidad autónoma, sobre todo en la inserción laboral, y queríamos aprovechar, hacer una visita al centro con motivo fundamentalmente de la puesta en marcha de un proyecto importantísimo para nuestra comunidad y que no puedo por menos que agradecerle al Grupo Lince este importante proyecto que va a ser, desde luego, un hito histórico en el ámbito de la inclusión laboral, con ese centro de fabricación aditiva social que hoy vamos a conocer y que supone, desde luego, un centro vanguardista, moderno, en el ámbito de la tecnología, conectado con la industria y que, desde luego, va a ser un hito muy importante y, como digo, histórico en nuestra comunidad. El Grupo Lince es un centro especial de empleo, el mayor que existe en nuestra comunidad autónoma, con 750 trabajadores, de los cuales el 90% son personas con discapacidad, un gran centro especial de empleo al que hay que agradecerle la función que hace en el ámbito de la inclusión laboral. Este proyecto que vamos a conocer esta mañana y que es el pistoletazo de salida, como digo, a esa importante función conectando la inclusión laboral, el empleo, en el ámbito de la discapacidad o personas en situación de exclusión o en riesgo de exclusión social con la industria y creo que esto va a suponer demostrar que, desde Castilla y León, somos capaces de que cualquier persona trabajadora que esté motivada y que tenga una formación puede trabajar en sectores punteros, como puede ser la industria de la automoción, como puede ser a través de Renault, a través de otras industrias en el ámbito de la automoción, incluso más allá, en otros ámbitos más amplios, y lo puede hacer de una forma sin limitaciones, sin prejuicios, sin estigmas y creo que eso, desde luego, es algo de lo que tenemos que estar orgullosos. En Castilla y León lo estamos desde el Gobierno de la comunidad, gracias a este esfuerzo que hace el Grupo Lince y la Fundación Personas. Desde la Junta de Castilla y León apoyamos sin ninguna duda a este tipo de actividad. De hecho, este centro cuenta con unos apoyos muy importantes por parte de la Junta de Castilla y León que además van por distintos ámbitos, desde la formación, con esos programas de formación, con compromiso de contratación, que van también desde la industria 4.0 con apoyos económicos y ayudas a este sector y también esos apoyos a la inversión que supone la inclusión en el mercado laboral de personas en situación de riesgo o personas también con discapacidad. Por lo tanto, apoyo absoluto de la Junta de Castilla y León a este centro especial de empleo. Inversiones importantes económicas, pero que no son nuevas. Ya llevamos unos años de esfuerzo dentro del ámbito de la economía social. Se desarrolla desde el diciembre de 2023 ese plan estratégico de fomento de la economía social de Castilla y León que llega hasta el año 25 y que está suponiendo un esfuerzo muy importante por el ámbito de la economía social en nuestra comunidad autónoma y que tiene, digamos, una doble vertiente. Por un lado, apoyar a esa inclusión laboral de las personas en riesgo de exclusión social o en exclusión social o también discapacitadas. Esto es un ejemplo, el grupo Lince y el trabajo que se desarrolla aquí, centros especiales de empleo, pero que también tiene la otra parte que es la parte del tránsito al mercado ordinario. Para la Junta de Castilla y León es muy importante no solo que estas personas se encuentren en estos centros especiales de empleo, sino que también accedan al final al mercado ordinario de trabajo que quizá es lo más difícil y en lo que tenemos todos que asumir ese reto importante. Aquí encontramos también apoyos y colaboraciones con algunas entidades como Saint-Jean Industries Valladolid, que lleva a cabo esa parte de la inserción, el tránsito final hacia el mercado ordinario. También tenemos que trabajar fuertemente en ese ámbito y así lo vamos a seguir haciendo también en esa combinación del doble aspecto. Llevamos ya con este plan en torno a unos 40 millones de euros de inversión en este ámbito. En este centro en concreto y con esas tres ayudas que señalaba, nos acercamos a los 6 millones de euros de apoyo por parte de la Junta de Castilla y León a todas actividades, pero no hay que hablar solo de dinero, hay que hablar de personas, que es lo más importante. Al final, cuando llevas a cabo estos planes, este plan estratégico se ha concretado en un mantenimiento de en torno a 6.300 personas con discapacidad en nuestra comunidad autónoma empleadas, en 315 centros aproximadamente en nuestra comunidad autónoma, con esa incorporación, digamos, en estos últimos tiempos de 270 personas a su primer trabajo en el ámbito que estamos hablando, con discapacidad, en riesgo de exclusión. Y, como decía, el ámbito más difícil, pero que seguimos trabajando, es el de la incorporación al mercado ordinario, que este plan ha supuesto que 31 personas se hayan incorporado ya al mercado ordinario. Vamos a seguir trabajando, como digo, en ese ámbito. Quiero felicitar sobre todo al Grupo Lince por esta iniciativa que conecta, como digo, este empleo con el ámbito industrial, con el ámbito de la automoción, poder demostrar que en centros especiales de empleo como este es posible colaborar con la industria, con ese sector tan importante en nuestra comunidad autónoma, capitalizando las oportunidades de trabajo que ofrece la industria, que es pujante en nuestra comunidad autónoma, y permitir que personas que están en situación de riesgo de exclusión social o personas con discapacidad puedan aportar mucho. Y vamos a disfrutar en la presentación del proyecto, porque es muy interesante la importante labor que se puede hacer en esa colaboración con las industrias de Castilla y León. Por lo tanto, creo que el modelo exitoso de economía social que tenemos en Castilla y León, en este caso, con este nuevo proyecto y con este hito histórico creo que va a quedar demostrado una vez más. Por lo tanto, felicito y agradezco el esfuerzo que hace la Fundación Personas y, en este caso, el Grupo Lince.